¿Estamos preparados para enfrentar en tiempo real una emergencia? ¿Está preparada la comunidad ante una eventual catástrofe? ¿Qué hacer en caso de una emergencia? Aquí, prácticos consejos de la Municipalidad de Santa Bárbara y del Alcalde de la Comuna y del Comité de Emergencia Local. Previene, infórmate y prepárate para el invierno. Mantén siempre las vías de evacuación de aguas libres, de tierra, escombros, hojas, basura, que es muy normal acá en la zona. Es necesario sellar las posibles filtraciones que existen en el hogar con materiales impremiables. Una vez que ha comenzado a llover, hay que mantenerse informado con la radio, televisor a pila. No salir del hogar a menos que sea chistamente necesario en caso de una inundación inminente. Evacuar hacia lugares de altura. Hay algunas señalétricas que están instaladas respecto a las vías de construcción en la comuna. Permanecer alejado de ríos y cursos de agua en general. Tener siempre a mano velas o listén, además de agua en algún tipo de recipiente. Ropa adecuada ante la eventualidad de una emergencia. No conducir por zonas inundadas. Mantenerse alejado del tendido eléctrico. La municipalidad, en el caso de emergencia, tiene todo listo y dispuesto para abrir la municipalidad y con los equipos necesarios para entregar la información adecuada y oportuna a la población. Previene, infórmate y prepárate para el invierno. Fue una recomendación y un práctico consejo de la Municipalidad de Santa Bárbara y del Alcalde de la Comuna, Daniel Salamanca Pérez. Debemos estar preparados para el invierno. Debemos estar preparados para el invierno.